REAPER es una estación de trabajo de audio que permite la creación y edición de audio digital y análogo para cualquier tipo de trabajo relacionado al sonido, desde trabajo musical, editar grabaciones, lip-sync para animaciones y mucho más. Para comenzar a usar REAPER se deben crear canales de audio haciendo doble clic o clic derecho y centrar un nuevo canal. Puedes organizar tu espacio de trabajo cambiando el color de cada canal y su nombre o agregando iconos para facilitar el cómo te mueves en tu espacio. Para empezar a editar audios pregrabados puedes arrastrar archivos mp3, wap, ogg o cualquier formato que soporte el programa al canal que quieras. También puedes abrir un explorador de archivos que te permite escuchar una preview del mismo antes de importarlo a REAPER. Si no tienes un canal creado REAPER automáticamente crea uno al importar tu archivo deseado. Existen varias herramientas a tu disposición que te permitirán hacer cortes, cambiar el pitch, ver espectrogramas, editar las ondas de audio análogo, entre muchas otras. Hay mucho para explorar. También puedes agregar efectos de audio a tu trabajo como puertas de audio, edición de frecuencias, efectos de reverb. Además, creando un canal con un elemento MIDI puedes usar instrumentos virtuales o sampling para crear tu propia música con herramientas VST que puedes conseguir en páginas dedicadas a la creación de estas. Hay muchas cosas más que puedes hacer en REAPER. Anímate a explorar este programa sin preocupaciones, ya que su uso no comercial te permite usarlo ilimitadamente mientras vas aprendiendo. Gracias.